Bienvenidos una semana más a Canal ATK y a una nueva modificación con OBD-11. Hace unos meses publiqué un vídeo donde explicaba con detalle cómo funciona el control de crucero adaptativo, también conocido como ACC. Pues bien, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo, con la ayuda de OBD-11, convertir ese ACC en CC, es decir, el control de crucero de toda la vida. Bien, antes de empezar os explico por qué hago este vídeo. Cuando publiqué el vídeo que os comentaba antes del control de crucero adaptativo, varias personas se pusieron en contacto conmigo preguntándome cómo desactivar que el control de crucero fuera adaptativo, es decir, que no se adaptara la velocidad de nuestro vehículo al vehículo que va adelante. Yo en su momento, bueno, y sigo pensando lo mismo, no acabo de entender por qué la gente quiere desactivar este control adaptativo. Es decir, va perfecto porque en caso de despiste el coche se adapta a la velocidad del coche que va adelante. De todas maneras, hemos descubierto con la ayuda de Domingo, uno de nuestros colaboradores, la manera de configurar que este control de crucero no sea adaptativo, es decir, que vaya siempre a la misma velocidad, con lo cual tenemos que tener en cuenta de que el coche se aproximará al coche que va adelante nuestro a la velocidad que hemos programado y tendremos que frenar para evitar una colisión, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad no hará falta que frenemos, simplemente nos aproximaremos más de la cuenta. El coche equipado con Front Assist hará uno frenado de emergencia antes de tener que chocar con el coche que va adelante nuestro, ¿vale? Bien, para hacer esta modificación vamos a necesitar la licencia PRO de OVD-11, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a las unidades de control, y a la número 13 que es la del ACC. Seleccionamos, vamos a codificación larga, buscamos por control, vale, ya nos aparece este de aquí, cruise control mode, modo de control de crucero que está desactivado, pues lo activamos, introducimos el código que viene por defecto, y ya está. Bien, una vez hecha la modificación con OVD-11, para comprobar si realmente se ha hecho esta modificación, tenemos que ir al cockpit, en mi caso tengo los asistentes a través de este botón, veis que ya me aparece entre el ACC y el limitador, me aparece esta nueva opción que es el regulador de velocidad, que es el control de crucero clásico del que hablábamos antes, vale, pues vamos allí a probarlo a la autopista. Bien, y como se activa el control de velocidad, tanto el ACC como el regulador de velocidad, si vais como antes, al botón que os he dicho, aquí no vamos a poderlo activar, es decir, si bajamos aquí con la ruedecita, y pulsamos, nos dice que tenemos que accionar el conmutador principal, ¿vale? Este conmutador principal, dependiendo de la versión del vehículo que tengáis, pues puede estar en un lado del volante o en alguna de las palancas. En mi caso lo tengo aquí, es este botón de aquí, ¿de acuerdo? Pues lo activo, y ya me han aparecido estos dos simbolitos, este indica que hemos activado el funcionamiento del control de velocidad, que ahora mismo está, no está configurado, no tiene ninguna velocidad, ¿vale? Y esto nos indica la distancia que usaremos en el control de crucero adaptativo, ¿vale? Ahora ya sí que podemos pulsar el botón de los asistentes, por defecto nos aparece el ACC activado, pero en este caso bajaremos con la ruedecita y activaremos el regulador de velocidad. ¿Vale? Ahora vamos a iniciar la marcha para ver cómo se configura la velocidad a la que queremos circular. Vale, estamos en la autopista ya, recordad que hemos activado el control de velocidad a través de este icono de aquí, este botón de aquí de volante, ¿vale? Con lo cual ahora vamos a seleccionar el modo, por defecto siempre se selecciona el control de crucero adaptativo, lo vamos a bajar a regulador de velocidad, aquí tenemos, ¿vale? Ahora no tenemos ninguna velocidad activada porque se ha borrado, ¿vale? Con lo cual para poder empezar a funcionar con el regulador de velocidad tendremos que pulsar el botón de set y se pondrá la velocidad a la velocidad actual. ¿Vale? Ahora vamos a 105, pulsamos el botón de set, veis que el icono ya se ha puesto de color verde, con lo cual nos avisa que la velocidad está siendo regulada y va a continuar en esa velocidad hasta que frenemos. Si yo ahora, por ejemplo, me meto delante de estos dos camiones, si no freno, el coche se acerca. Tengo que frenar. ¿Vale? Y al frenar, veis que automáticamente el icono del control de velocidad se ha puesto a gris para indicarnos que ya no es táctil. Si por algún motivo no frenamos, si el coche tiene frontasis, haría un frenado de emergencia, cosa que no voy a poder probar aquí en autopista, evidentemente. Recordad que el ajuste de velocidad funciona igual que el control de cruce adaptativo. En cualquier momento podemos pulsar el botón de más y menos para poder subir y bajar la velocidad. ¿Vale? Si ahora tenemos a 90, si pulsamos una vez, nos ponemos a 100. Y con el botón de set y rest haremos incrementos de un kilómetro por hora. Una cosa a tener en cuenta es que, bueno, ahora aquí no tenemos ninguna bajada pronunciada, pero si estamos en una pendiente muy pronunciada, el control de velocidad, el control de crucero, no frena. Es decir, el coche se nos puede acelerar, cosa que no ocurre en el control de crucero adaptativo, donde el coche sí que frena. Bien, permitidme que vuelva a insistir sobre este tema. Esto no es una recomendación para que desactivéis el control de crucero adaptativo. Sigo pensando que el control de crucero adaptativo es mucho más seguro que el control de crucero clásico. Por tanto, mi recomendación es que no lo cambiéis. Pero, si aún así queréis hacerlo, vosotros mismos sois libres de hacer lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!